Nuestra curva epidémica, recordando solamente en rojo los casos confirmados, en naranja claro los casos que aún son sospechosos, que por lo mismo ven que su distribución es solamente o prácticamente en los últimos días, es decir, están esperando un resultado de laboratorio, sabiendo que el resultado de laboratorio en promedio sale este en 72 horas, pero los ponemos también juntos, también para como similar a las disfunciones poder ver tendencias. Y entonces aquí si vemos, independientemente del color, que sea rojo o amarillo y vemos una tendencia de cómo va la curva, pues es una tendencia francamente todavía ascendente. Lógicamente algunos de los casos que están en naranja claro se van a terminar descartando, a menos que el porcentaje de positividad se haya incrementado todavía más, pero la tendencia como tal se mantiene y es precisamente esta fase tres en la que desde prácticamente enero febrero se decía es el inicio de la curva, en este caso viéndolo como un componente nacional para todo México, de esa curva epidémica que tendrá que transitar el país, como lo han hecho en diferentes países. Claro, la gran diferencia y de los datos que se tienen hasta el momento es que esta curva no es tan elevada ni tiene tanta carga como lo que se ha observado en algunos otros países, sobre todo en Europa.